Con su venia, diputado presidente, someto a consideración del Pleno el siguiente exhorto. El agua como elemento natural no renovable es para el mundo y particularmente para nuestro país, motivo de seguridad nacional. El uso de este recurso para atender necesidades humanas y sociales ha superado la cantidad de agua disponible en las diferentes fuentes naturales. El incremento continuo de la demanda de agua ocasionada por el crecimiento progresivo de la población provoca, en el transcurrir del tiempo, un abasto cada vez menor por habitante. A esa carencia progresiva se suma la distribución inequitativa del agua en el mundo, en el país y en nuestra Ciudad de México, en donde hay delegaciones políticas cuyo abasto continuo y suficiente por tubería contrasta con aquellas que son abastecidas de manera eficiente por tandeo y mediante pipas de agua. El agua es indispensable para la vida, necesaria para la salud humana, requerimiento básico para la sanidad social, fundamental en la producción de alimentos, imprescindible en la elaboración industrial, básica en la construcción y en general fundamental en la vida. Forzoso para el desarrollo de las sociedades. Ha sido utilizado sin considerar que este elemento natural, explotado irracionalmente y sin respetar los ciclos naturales de sus fuentes de abastecimiento, tienden a agotarse, evitar padecimientos, tener niveles adecuados de nutrición, impedir epidemias, obtener alimentos agropecuarios adecuados y suficientes, alcanzar el desarrollo comercial, industrial y tecnológico de nuestro país y de nuestra ciudad. Depende fundamentalmente del abastecimiento y uso racional del agua. Esta situación de no atenderse progresará hacia el año 2020 para alcanzar un abastecimiento de hasta 0.20 metros cúbicos por habitante al día. Ante este grave problema y a futuro es de considerar el uso que como habitantes de esta ciudad damos al agua potable, lo cual se muestra en un estudio que cuando el agua se utiliza sin ahorradores, el consumo se eleva hasta en un 300.3% de litros de habitante por día. Cuando se utilizan accesorios ahorradores, el consumo disminuye hasta en un 96.5 litros. El mismo estudio se encontró que el abuso del agua eleva este consumo hasta los 573.5 litros. Que la Ley de Agua Nacional Reglamentaria del artículo 27 constitucional determina a la gestión integrada de los recursos hídricos como prioridad y asunto de seguridad nacional. Que el agua es un bien indivisible y fundamental para la vida. Que la Organización de las Naciones Unidas estableció los objetivos del milenio, entre los cuales se encuentra disminuir para el 2020 el número de personas que en el mundo carecen de un abasto sostenible de agua. Que el agua es un bien necesario para la vida, la salud y el desarrollo de la población. De igual manera, los correspondientes planeas de desarrollo establecen impulsar en la sociedad la cultura del agua. Así también que es obligación gubernamental el abastecer de agua suficiente y de calidad a su población. Así como su obligación de atender la educación y la cultura en el uso responsable del agua. Asimismo, que el uso indiscriminado del agua potable ha llegado al peligro de agotar ese vital líquido por la disminución de los niveles de agua en las fuentes naturales que nos aportan este líquido vital. Para todos los aspectos de la vida humana, su disminución o carencia genera enfermedades, epidemias, hambruna, disminución de las actividades económicas y, por tanto, bajos niveles de desarrollo y, en consecuencia, pobreza. Como población debemos entender que somos todos en conjunto quienes estamos llevando ese riesgo a la humanidad. Particularmente a nuestra ciudad y a todos sus habitantes quienes vivimos o realizamos actividades en esta ciudad capital. Debemos conocer que una de las causas del desalbasto actual del agua se debe en gran parte al agotamiento de la cuenca del Valle de México y de los ríos que nos abastece. Que se está extrayendo más agua de la que se regresa para el abastecimiento de estas fuentes y que en nuestra ciudad, tanto el agua potable como toda el agua de lluvia que es aprovechable, se pierde por las redes de drenaje y no es útil ni a la población ni a nuestras fuentes naturales de abastecimiento. Es por la importancia de este recurso natural, su tendencia al agotamiento y su prioridad para la vida y por ser elemento fundamental en la seguridad nacional que presento el siguiente punto de acuerdo único. Se exhorta al ciudadano jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, para incumplimiento con la normatividad aplicable, diseñe y difunda para la población en general, mediante los diversos medios informativos y estrategias de comunicación social, un programa de cultura permanente que fomente el ahorro, el uso eficiente y el aprovechamiento del agua potable en nuestra ciudad. Es cuanto, diputado presidente.